Más dinámico que nunca. Así será Mercado 2015 Acapulco, este 1, 2 y 3 de octubre en Expo Mundo Imperial. Inscríbete ya al Encuentro Anual de la Mercadotecnia y la Publicidad en Acapulco. Conferencistas de talla internacional, Susana Caballo, ex-rectora de la Universidad Puebla de Chicago. El secretario de Turismo del Estado de Guerrero, Sergio Salmerón Manzanares, estuvo presente en el Encuentro Anual Mercado 2015, donde más de mil estudiantes de universidades del país, acudieron para conocer las nuevas tendencias en mercadotecnia y publicidad. Con el fin de promover el turismo de congresos y convenciones, la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, Cefotur, otorgó su apoyo a Mercado 2015, un evento consolidado en Acapulco, que se encuentra en su 19ª edición. Estuvieron presentes funcionarios y empresarios del mundo de la publicidad. La inauguración estuvo a cargo de Fernando Donoso, en representación del gobernador del Estado, Rogelio Ortega Martínez, y por parte del Ayuntamiento de Acapulco, el director de la Juventud, Jaime Caan, dio la bienvenida a los estudiantes participantes en Mercado 2015. Por su parte, el secretario Sergio Salmerón, confirmó que la Cefotur seguirá apoyando eventos como Mercado 2015, y felicitó a los organizadores por su iniciativa. A su vez, destacó la importancia de que los estudiantes tengan contacto con los protagonistas de la publicidad, para que tengan un referente a seguir. Al concluir el acto, las personalidades asistentes dieron un recorrido por la expo de publicidad, que se montó en el Salón B de Mundo Imperial, y que estará abierta al público mientras dura el encuentro del 1 al 3 de octubre de 2015. El ciclo de conferencias inició con el mercadólogo Mauricio Lara, como apertura a otras pláticas de alto nivel, como el productor y conductor Patricio Cabezut, Susana Cavallo y Daniel Nogueira, creador de la campaña 100 años de la botella Coca-Cola. Con eventos como Mercado 2015, la Cefotur confirma que Acapulco es, sin lugar a duda, el destino mejor capacitado en Latinoamérica para atraer congresos y convenciones de calidad internacional.